Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Esta vez comenzaremos de una forma distinta. Si ya estás en tu cama, no te preocupes. Puedes empezar desde ahí. Pero si apenas estás apagando las luces y acomodando tu cama, ponte de pie junto a ella y respira profundamente. De preferencia haciendo una pausa entre la inhalación y la exhalación. Inhala. Siente tus pies. Exhala. Siente el peso de tu cuerpo. Inhala hasta inflar tu abdomen. Exhala. Saca el aire de tu abdomen. Haz una pausa entre cada paso. Inhala. Siento cómo me preparo para dormir. Exhalo. Me siento cerca del descanso. Inhalo profundamente. Exhalo lentamente. Ahora métete a la cama o donde decidas dormirte. Y permanece consciente de lo que ocurre en el cuerpo. Si ya estás ahí. Céntrate en el momento presente. Trae tu conciencia al cuerpo tal y como está ahora. Y nota lo que estás haciendo. Un ritual para apagar el día. Ya dentro de la cama, siente cómo el cuerpo adopta una posición de descanso. Utiliza la respiración para llevar la atención al cuerpo y cultivar la relajación. Al inhalar, siente que los pulmones se llenan de aire. Al exhalar, siente que el cuerpo se ablanda en el colchón. Puede que hayas estado muy presente en tu día. Con la atención plena en tus actividades. Pero tan pronto te acuestas en la cama. La mente empieza a correr. Mientras tratas de acomodarte para descansar. La mente no siempre lee la situación de la mejor manera. Llegas a tu cama y como ya no están los estímulos que estuvieron durante todo el día. La mente comienza a hacer ruido. Y hablarnos más de lo normal. Probablemente porque se protege o porque piensa que deberíamos hacer. Dejamos de estar haciendo algo más. Pero aquí estamos listos para estar en calma. Dejar la mente reposar. Y el cuerpo recuperarse. Ya en cama. Continuamos haciendo unas respiraciones. Estas nos ayudarán a entrar en un estado de descanso total. Si no has cerrado los ojos. Puedes hacerlo. Concéntrate en mi voz. Ve hacia el techo e intenta estar en una posición recta con los brazos al lado de tu cuerpo. O con las manos en tu abdomen. Donde la sientas mejor. Inhalo. Dejo ir el día. Exhalo. Exhalo. Comprendo que el día terminó. Inhalo. Sé que hice todo lo que se podía hacer. Exhalo. Exhalo. Suelto aquella energía que arrastro de este día. Inhalo. Entiendo que mañana será otro día. Exhalo. Me alegro de que mañana será otro día. Inhalo. Me agradezco por un día más. Exhalo. Y celebro descansando este día que se terminó. Buenas noches. Amén. Amén. blocka. Teño de empezar. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video